Un espejo lo de allá fuera, en serio Ve el objeto como serían si tú fueras ellos Llámalo a aceptar la realidad, no intento convertirla Base de pensamientos, pensamientos son mentiras Crees que esta es nuestra verdad, nacer morir Porque puedo ir con todos, como las ganas de dormir Pero es ficción, nunca existió Estar en guerra con esa idea te encierra como en prisión Tu poder lo presencias al realizar que todo lo que te pasa es fruto de lo que piensas Cambia por ti mismo con optimismo Comprende que no existen los finales y los inicios El balance hace que lo que nace y lo ancestral dancen con lo que va a ser La vida es la escuela, nos enseña que ante todo aquí lo importante es el amor Y a ti te puede un problemita Aun sabiendo que la solución es cambiar el punto de vista Siempre es mejor que nos calmemos Sin prisa Más feliz al desear menos Asume que morirás Hace que disfrutes de lo amargo y de lo dulce Por igual vigila los pactos que cierres con sangre Diferencia entre tener la culpa y ser responsable Aquí la credibilidad una mentira depende de las veces que se repita y de quien la diga Es lo que falla mientras que esto se falla Al carajo porque el resto se calla A mi no me importa lo que esconden No tienen mi voto, no hacen nada en mi nombre Nada, dejadme en paz Tenéis una puta enfermedad mental Lo vais a lamentar Tenéis una puta enfermedad mental No te centres No te centres En el camino solo será camino lo que encuentres No eres capaz de escapar Tus sacos te siguen siempre No eres capaz quien la siente Muchos errores vuelven a repetirse No siempre lo resuelve a repetirse No eres capaz de escapar No te centres En el camino solo será camino lo que encuentres Menschen, die krank sind, holem, hören unsere Lida Symbolisieren Freiheit wie eine Taube, die wegfliegt Der Glaube ist mächtig Ich trau nur dem, was für meine Augen echt ist Jeden Tag erleb ich die Gegenwart Doch heute weiß ich, sie ist nur deswegen da Nur deswegen da, dagegen zu gehen ist Wie wenn man über den Wolken auf Regen wartet Weißt es, nur die Erfahrung lehrt uns Bekehrt rund um die Uhr die, die was verkehrt tun Legt darauf Wert und bleib wach Pura mag, mitte and we're in the book Vea boom, vea tu doom La vida que creo vivo No leo libros Sé de dónde vengo Y de eso nunca me olvido Ando La razón Encontrar paz Mirando Al sol Dejando mi sombra atrás No te centres Dejando mi sombra atrás En el camino solo será camino lo que encuentres Eres capaz de escapar, tus actos te siguen siempre Eres capaz quien la siembre No te centres No te centres En el camino solo será camino lo que encuentres No eres capaz de escapar, tus actos te siguen siempre Eres capaz quien la siembre ¡Suscríbete al canal!